Pues yo empecé a hacer fotografía fija de muy joven y eso creció y creció y me acompañó en mi proceso y hasta que un día acabé en un set de una película mexicana. ¿En qué ciudad? En la Ciudad de México. De hecho era un poco por todos lados, pero ahí me di cuenta de la dificultad de hacer fotografía en movimiento y entonces eso me interesó mucho y empecé a trabajar con la intención de empezar a hacer fotografía de cine después de eso. Entonces el desafío de hacer una imagen en movimiento y satisfacer todos los momentos donde el lente está enfocado. Por el contrario, como es cuando una foto es fija y está ahí para que hagas todo lo que tengas que hacer y garantizar que ese es el momento óptimo. El movimiento es muy complicado hacer que un plano funcione a lo largo de su... Entran más elementos en juego. Bueno, la luz, el encuadre, el movimiento, la función de los actores, entonces hay una hipercomplicación que es una ecuación muy difícil de resolver y eso me interesó mucho. ¿Cómo dice un maestro, al cineasta le gusta meterse en problemas? Bueno, los problemas están ahí, no me meto en problemas. ¿Las películas que me influenciaron desde muy joven? De muy joven, sí. Pues en ese momento estamos hablando del principio de los 70's. Entonces las películas que me influenciaron mucho era el cine europeo de esa época, el cine italiano, las películas de Bertolucci que venían acompañadas de la cinematografía de Storaro y eso fue un gran impacto. Eso fue algo que hacer, poder contar ese tipo de historias y con esa grandeza visual se convirtió en algo que en la medida que alguien más lo podía hacer. Sí. Lo imposible que también tal vez yo lo podía hacer. Pues es que una cosa es el proceso y otra cosa es el resultado. Las películas que se quedaron mucho conmigo, donde la experiencia de hacerlas y después verlas fue muy buena, son varias películas que he hecho con mi compadre Guillermo del Toro, que es El Espinazo del Diablo, es una de mis favoritas. Y después El Laberinto del Fauno, pero no hay laberintos en El Espinazo, son como películas hermanas. Y Los Hellboys. Otra muy buena experiencia fue a ser Jackie Brown. ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que hay que ser? ¿Qué es lo que una stewardess, una gunrunna, un bailbondsman, un ex-con, un agente de igualdad, y la beach bunny en común si te vas a ir en este tronco te vas a ir en este tronco en 10 minutos man, no tronco no minutos quien es que vamos a hacer un deal eso es lo que se va a hacer Pam Greer, Samuel L. Jackson Robert Forster Bridget Fonda Michael Keaton and Robert De Niro Quentin Tarantino Jackie Brown y luego una película que hice para niños que fue de un desafío técnico tremendo que se llama Stuart Little tiene un proyecto muy interesante como cinematógrafo que es la historia de la guitarra eléctrica yo fotografié yo fui parte de lo que se llama la gran reunión de los tres de los tres personajes que es Jimmy Page Jack White y The Edge que es el de YouTube entonces fue cuando los pusimos cuando ellos se encontraron y fue un rodaje de varios días con muchas cámaras y era un poco ver que sucedía y estar registrando todo eso y incorporar yo no hice la parte documental de estarlo siguiendo yo nada más hice la parte de la integración musical en la película pero el documental es algo que siempre me ha interesado y quiero seguir haciéndolo yo en México hice mucho documental y luego hice también trabajo para National Geographic entonces es un lado del cine que afortunadamente ahora tiene un poco más de presencia es muy importante yo creo que más que antes antes no se tomaba tanto en cuenta la comunidad es que antes se hacían pero no se distribuían ahora se ven ahora hay más medios para verlos hay mercado hay más mercado si hay más mercado no pues que para mí ha sido un enorme fue una gran apuesta la que hice al decidir de hacer este tipo de profesión porque es un compromiso muy largo y estoy muy contento de lo que hice fue un privilegio hacer películas estar concursando el año pasado con 10 gentes de México en el Oscar hemos 17 nominado 17 de verdad fue una época bueno fue un año un año muy único igual no se repite nunca eso es lo que estaba pensando que tal vez fue un momento en la historia del cine mexicano o de cineastros mexicanos que es muy difícil que otra vez es que era la suma de 3 películas hechas por cineastros mexicanos que no se planeó de esa manera no sucedió así fue ahora sí y fue bastante fue muy extraordinario conjunción de estrella de planetas sí sí y me tocó a mí llevarme uno entonces todo el día sí sí muchas felicidades ok suerte gracias